Lo vamos a examinar inmediatamente, por favor, venga para acá mi chanchito, venga para acá. Yo me siento aquí, ¿cómo le va al campeón? A ver, a ver. Pero doctor. A ver, diga 16 y medio. Habla bien, pues. Sí, es que 33 es lo normal, pero como es más chiquitito. Tosa, más fuerte, tosa. A ver, saque la lengua. Ya, pues ahí, para afuera, bien grande. A ver, diga A. Diga E. No, pero así como. Así. Muy bien. Perfecto, a ver. Ay, es fácil. Tosa. Perfecto, perfecto. A ver. Ya necesito. No, fíjese que yo. Ya no reclame, hijo. No lo encuentras. No. Lo encuentro absolutamente. A ver, la otra. Yo lo encuentro absolutamente normal, señora.